Hoy me voy a dejar el canal, espero que estés super bien Y en el video de hoy quería deciros Que tengo un canal de ASMR ¿Vale? Si, el canal es en inglés Solo tengo dos videos Y son muy cortos Son como de dos minutos o por ahí Bueno, tengo tres videos, pero Y bueno, si queréis Seguirme en el canal Pues El canal de ASMR, claro Si no sabéis lo que es ASMR Es como Unos sonidos que Unos sonidos que te relajan Así como que te ayudan a dormir Bueno, yo me lo fongo siempre Me lo fongo siempre porque No sé, no me quedo así, me relaja un montón Y os dejo el El link en la descripción Si queréis echar un vistazo Y eso, os recomiendo que veáis Os recomiendo que veáis Unos videos más profesionales en YouTube Antes que veáis el mío Porque va a ser un poco raro Y eso Nos vemos en el próximo video Adiós